Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 29 de enero del año 2022. Nos encontramos en la bella ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.428. Les recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador de la tarde de hoy, 8663. Hoy nos acompaña la delegada de la gobernación, Joana Barreto, y la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la gobernación que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control. Muchísima suerte a todos los apostadores de este día. Les recordamos que los resultados de las loterías pueden ver a través de nuestra página web www.record.com.com. Se han detenido las balotas. En la primera balota tenemos el número 2, segunda balota el número 0, tercera balota el número 6, tercera balota el número 7. 2, 0, 6, 7. 20, 67. El número ganador de la noche de hoy. Muchas felicidades a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Y recuerde, juega El Sinoano sin mucha plata, quiere ganar. Feliz noche. Feliz noche.